Buen día para todos, muchas gracias por estar hoy aquí. Buen día al señor Intendente, muchas gracias por ser parte de esto y muchas gracias por siempre estar acompañando y apoyando las diferentes iniciativas que surgen desde la Dirección de Juventud, pero también que le plantean a usted los jóvenes tacuarembuenses. Al señor Presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, muchas gracias por acompañarnos, a las autoridades policiales, alcaldes, directores, al Secretario General de la Intendencia, el doctor José Omar Menéndez, que por ahí lo veo, a la familia, a los amigos y a los jóvenes homenajeados hoy, muchas gracias por estar, por venir, algunos por hacer varios kilómetros para llegar hasta aquí. Estos jóvenes, todos ellos se destacan en diferentes disciplinas, pero hoy están acá no solamente porque son buenos en lo que hacen, sino que hoy están acá porque tienen valores, porque son jóvenes referentes, porque son buenos amigos, buenos hijos, buenos sobrinos, buenos nietos, porque en definitiva son buena gente, porque si haces muy bien lo que haces, pero la otra parte no sos tan bueno, no estarían sentados acá. Y eso es gracias a la familia de ustedes, es gracias al apoyo que han recibido y a la educación que han recibido en su casa. Y estos reconocimientos tienen el nombre de ustedes, pero queden bien tranquilos que de fondo está el nombre de sus padres, de sus abuelos, de sus familiares y de sus amigos. Porque no hubieran llegado donde llegaron si no tuvieran ese empuje, esa fuerza de la familia, de los que están más cerca de ustedes. Claro está que en San Gregorio hoy en día todos quieren jugar al tenis de mesa porque Crisia la deja chiquitita como pelota de ping pong, justamente. Y hoy en día los jóvenes tacuarembuenses ven a Agustín y dicen, bueno, se puede llegar, se puede ser actor en Uruguay, y estar en la película más importante de los últimos 10 años del cine latinoamericano. Y tenemos al campeón, que ayer fue el mejor uruguayo, el mountain bike, Mateo Mascaraña, y hoy está acá. Todos quieren ser como vos, Mateo. Todos los que andan en bicicleta, que andan en la vuelta del pedal, quieren ser Mateo Mascaraña. Y ni que hablar de Micael, que jugaba al voley, dice, pero a mí me gusta el beat voley, me gusta estar en la arena. Y hoy en Paso de los Toros, lo veo a Federico, hay una revolución con ese deporte, muchas canchas, y eso también está bueno. Y ni que hablar Santiago, con 22 años conducir el informativo de Monte Carlo, la verdad que sos un monstruo. Y los jóvenes tacuarembuenses dicen, bueno, se puede hacer periodismo, se puede ir a Montevideo, claro. Todo esto que digo es con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad. Así que este reconocimiento no es solamente porque ustedes se destacan en su disciplina, sino por todo esto que vengo mencionando anteriormente, por todos estos valores que tienen ustedes como jóvenes. Reitero, y que son observados por todos los pares, por sus pares, por los jóvenes que quieren ser de sus diferentes actividades, están siendo observados, ustedes cinco. Por suerte en Tacuarembú hay muchos jóvenes que se destacan, por suerte. Y en este 2024 son ustedes los que van a recibir este galardón de la Intendencia Departamental de Tacuarembú. Así que gracias a continuar por ese camino, a seguir el esfuerzo. No es fácil, pero hay que continuar por ese camino. Y no quiero ser más extenso en mis palabras, pero lo dije el año pasado y lo quiero volver a repetir porque me parece que está bueno terminar de esta manera para irnos un poco reflexionando todos. Simplemente en el final decirles, y acá hay un ejemplo clarísimo, que la juventud no está perdida. Muy buen día para todos. Hoy son esos días de singular importancia, en donde vamos a reconocer a cinco jóvenes que en definitiva son los representantes de todos los jóvenes de nuestro departamento. Hoy les toca a ellos, pero como bien decía Camilo, hay muchos jóvenes que como ellos se destacan y que son orgullo departamental. Porque creo que como me sucede a mí, nos sucede a todos, que cada vez que un tacuarembuense triunfa, nosotros nos sentimos parte de, ¿no? Yo creo que todos, de una manera u otra, nos sentimos identificados en ese esfuerzo, en esa dedicación, en esa familia. Que como bien decía Camilo, es importantísimo a la familia. La familia es quien hace el aguante, quien motiva, quien fogonea, quien impulsa, quienes están con el sacrificio permanente. Que es lindo cuando las cosas salen, pero que cuando las cosas no salen, porque no siempre se gana en la vida, está la familia para soporte. Está la familia para motivar, está la familia para incentivar a seguir luchando, a seguir perseverando. Porque acá hay mucho de sacrificio, de perseverancia. Nada se logra porque sí. Todo se logra con esfuerzo. En la vida todo se logra con sacrificio. Y estos jóvenes son ejemplos de sacrificio, son ejemplos de superación. Ellos hoy, pero ellos representan a toda una gran cantidad de jóvenes tacolambulenses, de cual son orgullo departamental. Al decir popular, estos gurises son Gardel. ¿No? Que es la máxima figura que ha trascendido y por eso la excelencia, de alguna manera, y esas cosas especiales, y como decimos, este es Gardel. Bueno, estos gurises son Gardel. Cada uno en lo suyo. Cada uno en su expresión. En el deporte, en la comunicación, en lo que logró este joven como actor, en esa película tan importante. digo, todo es parte de una sociedad que vivimos del cual nos tenemos que sentir orgullosos. Cada vez que un tacolambulense triunfa es orgullo departamental. Así que, gurises, muchas gracias.